Cachaca 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 A ver o pegue Pena va Hace macotón Parodón Por cima que en el chaco Hace macotón Parodón Por cima que en el chaco Cachaca 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 Caichaba, caichaba Ale no vengue, se la va Hacemos todo, y más que de chavo 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 Opa! Hacemos todo, y más que chavo 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 Hacemos todo, y más que chavo